En este tiempo de cuarentena suelen agotarse las ideas para desayuno, así que el día de hoy te voy a dar la receta de una quesadilla breakfast o una quesadilla de desayuno que te va a encantar, es súper fácil y está deliciosa. Los ingredientes son dos huevos, dos rebanadas de jamón, puede ser de tu preferencia, en este caso es jamón de pavo, queso Monterrey, queso manchego o algún tipo de queso que se derrita y finalmente una tortilla de harina. Y bueno, el procedimiento es súper sencillo, vamos a poner en un platito los dos huevos y vamos a poner sal y pimienta y vamos a batir tal como si fuéramos a hacer un omelette. Después vamos a precalentar nuestro sartén con un poquito de mantequilla para que no se pegue y vamos a poner nuestros huevos tal como si fuéramos a preparar un omelette. Ya que nuestra tortita de huevo está casi lista y antes de que se termine de cocer al 100% vamos a poner nuestra tortilla de harina arriba de ella. Vamos a dejarla un momentito más para que se termine de cocinar nuestro huevo y después de eso vamos a voltear. Ahora que la volteamos va a ser el momento de poner nuestras dos rebanadas de jamón y después de eso el quesito que hayas elegido, todo esto es al gusto. Después de esto vamos a doblarlo en tres partes como si fuera un burrito o una quesadilla y puedes poner en el sartén un poquito más de mantequilla e irla volteando para que vaya agarrando esa consistencia crujiente y doradita que queremos en la tortilla. Y listo, tienes tu quesadilla de desayuno, es otra opción de desayuno para esta cuarentena, súper fácil de hacer, sale delicioso, puedes ponerte salsita, puedes ponerle otras cositas a tu gusto y créeme que te va a encantar. ¡Gracias!